¿Cómo fue esa relación tóxica? Fíjate que muy complicada, ¿eh? Porque venías también de la bronca de haber... Porque venía de lo de... De que se me lo de tu papá. ...mi papá. En ese vení... Ay, terminé una relación. Tóxica. Qué bueno que la terminé. Tóxica. Mira, hasta respiro. Qué mal, ¿eh? Oye, ¿sabes qué? Estoy pensando en que debo de cobrarles a los invitados como si fuera terapia, porque vienen y se desahogan y es como una... Es como una catarsis. Dejan aquí todas sus historias, todos sus traumas. Limpia, limpia. Limpia. Nomás, sí, de acuerdo, como cobran los psicólogos por hora. De acuerdo, así como que la tarifa y el FII aquí, Fernando, antes de entrar. ¿Sabes qué? Si nos estamos 45 minutos, que es la sesión normal, son tantos y así. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue esa relación tóxica? Fíjate que muy complicada, ¿eh? Porque venías también de la bronca de haber... Porque venía de lo de... ...de que se me lo de tu papá. ...mi papá, y quieras o no, estás vulnerable. Entonces, a una la agarran, aparte, pollita, así de mis 20... Que eran 22 años, 23, con un novio de 47, 45, 47. Que aparte yo... No lo critico. No, 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 no. No lo juzgo. Tampoco. Aparte, a mí, para ese entonces y esa segunda madurez que yo tenía, necesitaba también una pareja así que me diera charla, que me diera experiencia, vida, ¿no? Y también, al tener... Recorridos. Al tener la muerte de tu padre, buscas una imagen paterna. Inconscientemente. Ahí está. Ahí está. Inconscientemente, pero buscas una... Esa protección que te daba tu padre. Entonces, mi justificación era, es que yo necesito a alguien más maduro, porque yo ya estoy así, así, sí, sí, trabajo y siento que todo esto, entonces... Pero en el fondo, era lo que tú acabas de decir. Es sentir esa figura paterna. Protección, seguridad. Esa protección, esa seguridad. Y pues no era por ahí. No era por ahí porque... A lo mejor sí, pero era el anotóxico. Es que a lo mejor si hubiera sido otra persona. No sabemos. Porque aparte venía de una situación compleja, de un divorcio, de hijos y demás, que yo no comprendía. Porque no lo había vivido y porque no tenía yo esa madurez... Que creías que tenías. Que creía tener, ¿no? Además quería la parte de la protección, quería la parte del apoyo, quería la parte de la charla, quería de la parte... Todo ese 2003, todo prácticamente finales de 2002. Por ahí de mi cumpleaños, y en los cumpleaños dicen que se cumplen ciclos y que empieza uno nuevo. Fue antes de mi cumpleaños, septiembre del 2003, cuando terminé esta... Sí, septiembre, octubre del 2003, más o menos, sí. Y te liberaste ya totalmente de eso. Sí, porque fue cuando digo ya, es ya. Nada de que... Yo, si digo, esto es así, se acabó. No hay medias tintas de una llamada, de un regreso de una... No, para nada. Para nada. Y así fue afortunadamente, porque... Sí tuve muchos subes y bajas en esa relación, incluso con mi familia, incluso con mis hermanos, incluso con mi mamá. Entonces... ¿Cómo identificabas las broncas que había? Me imagino por esa edad era controlador o era... Ah, claro, los celulares en aquel entonces, a ver, el teléfono, los mensajes, las llamadas, oye, estoy trabajando, pues ¿por qué no contestaste? A ver, estoy trabajando, o sea, esto ya está mal. O sea, si era tóxico. Cálmate. Ahora se le llama tóxico, si era tóxico. Ahora se le llaman tóxicos, ¿verdad? Sí, yo le llamaba celoso, posesivo, ¿no? ¿Y tú eras celoso? Y yo era bien tranquila, muy tranquila, muy segura de las cosas que estaba haciendo, que era mi trabajo, que era una relación, y era, pues, tratar de estar lo menos en mi casa, porque significaba dolor, tristeza y angustia, ¿no? En lugar de, al revés, empezar en casa, ¿no? ¿Todo ese tiempo vivías en casa? ¿Hasta qué edad te saliste? Sí. No, prácticamente, bueno, vivía, porque luego me fui a casa, en ese inter, me fui a una semanita, yo creo, a casa de una amiga, en ese inter, que era rollo de todo esto, que tenía arrastrando, incluso, que venía, casi creo, de que para que no me encontrara, el ex, el ex, exactamente, pero en realidad, siempre, o sea, sabía que en el fondo, mi casa es mi centro, ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.